Hola que tal amigos, bienvenidos a Tutoriales Willis, les habla Wilmer Willis y en esta ocasión les traigo un video en el cual les voy a enseñar paso a paso como saber si mi Windows es de 32 o de 64 bits es muy importante saber de cuantos bits en nuestro computador para saber que Windows le vamos a poner sin más vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es ir al buscador de nuestra computadora o al botón de inicio o donde está la lupa en mi caso de Windows 10 vengo acá donde está esta lupa si es Windows 8 ubicamos el puntero del mouse por esta esquina y cuando lo ponemos en esta esquina va a aparecer una lupa en el caso de Windows 8 y ahí vamos a colocar equipo pues en Windows 7 también acá en el botón de inicio aparece la opción de escribir mi equipo como tengo Windows 10 entonces doy clic en la lupa y voy a escribir equipo acá aparece equipo vamos a dar clic y acá cuando se me abre esta ventana de mi equipo damos clic derecho venimos acá en la última opción donde dice propiedades y damos clic y se nos abre la ventana acá aparecen varias opciones que el procesador que la memoria RAM y acá nos interesa saber es de cuantos bits en nuestro Windows y acá dice tipo de sistema que es lo mismo que Windows dice sistema operativo de 64 bits entonces en mi caso que tengo Windows 10 lo tengo de 64 bits si acá me aparece por el contrario que tengo un sistema operativo de 32 bits el rendimiento del computador sería muy poco porque no estoy sabiendo aprovechar la memoria RAM ya les he contado en otros videos que cuando tengo un computador con 4 GB de RAM o más se debe montar un sistema operativo de 64 bits si el computador tiene 3 GB de RAM o menos hay que montar un sistema operativo de 32 bits para que el computador trabaje más o menos bien de todas maneras si tienen alguna duda o sugerencia las pueden dejar abajo en los comentarios esto es todo por el momento espero que les haya gustado mi video si les ha gustado pulgarles arriba no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos y comparte este video con todos tus amigos, familiares y conocidos un abrazo y hasta un próximo video ¡Gracias por ver el canal!